Bueno, Evangelio según San Juan, capítulo 1. La primera parte del capítulo 1 es conocida como prólogo, de las páginas más grandes jamás escritas en toda la historia humana, autor humano y autor divino. En el principio era el verbo, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, Él era en el principio junto a Dios. Podemos leer en latín, en principio erat verbum, et verbum erat apudeum, et Deus erat verbum. Y para mayor precisión, en griego, texto original, en argí, in, o logos, que, o logos, in, pros, ton, zeón, que, zeos, in, o logos. Versículo 2, utos, in, en argí, pros, ton, zeón. Los dos versículos dicen lo mismo, típico de la poesía hebrea, de la poesía semítica. Un verso hace rima con el siguiente, un concepto hace rima, armonía, con el que le sigue. El primero lo dice en tres miembros, en el principio era el verbo, el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios, y el segundo en una sola línea. Te digo lo mismo brevemente. Él estaba en el principio junto a Dios. Cierra, le da movimiento, le da estructura poética, y repite lo mismo para que se imprima en la memoria también. Belleza y memoria. Esas son las claves de la poesía semítica y de la poesía en general, digamos. En el principio era el verbo, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Ese es el versículo 1. Tiene tres tercios. El primero, en el principio era el verbo. Sujeto, el verbo. En el segundo tercio, y el verbo era junto a Dios. El mismo sujeto es el verbo. Y en el tercer tercio, y el verbo era Dios. De nuevo encontramos el mismo sujeto de la oración gramatical. El verbo, el logos de Dios. Para enriquecer el tema, lo podemos buscar en la concordancia, buscamos verbo, y va a dar un montón de ocurrencias de la palabra. Buscamos en el léxico, en el diccionario, y nos va a dar significados de la palabra. Buscamos en un comentario, y va a dar todas las conclusiones que un erudito, un comentarista, acumula después de largo trabajo de investigación y de meditación. Sujeto, el verbo, en las tres partes de este versículo. Ahora vamos al verbo gramatical, era. Lo tenemos también tres veces. En el principio, era el verbo, y el verbo era junto a Dios, y el verbo era Dios. Se trata del verbo ser, el verbo típico de Dios. Declarado a nombre de Dios, en el Éxodo 3.14, yo soy el que soy. Así diréis a los israelitas, el que es, me ha enviado a vosotros. El que es. Yo soy, dice Dios, y los hombres lo llaman el que es. era, era, era. Se trata del verbo ser, en un tiempo gramatical, que se llama imperfectum. Que, dicho de Dios, lejos de indicar imperfección, indica imperfactum, no acabado. Im, no. Y perfectum significa acabado. Entonces, de Dios se predica el ser indeficiente, como se le mostró a Moisés en la zarza. La zarza no se consume. La zarza arde, pero no se consume. Es el ser indeficiente, se dice, que no cae, que no se consume, que no se corrompe. A ese tiempo, los gramáticos lo llaman imperfectum, no acabado, no terminado, porque era, es y será. El libro del Apocalipsis traduce al griego, este nombre antiquísimo de Dios, el que es, así, se vale de tres frases, el que era, el que es, y el que vendrá. El Apocalipsis modifica el verbo, no dice ser en la última, dice venir, vendrá, porque está especialmente interesado en la segunda venida. Pero es una variante del mismo nombre. El que es, era, era, era. En el Apocalipsis, repito, el que era, el que es, el que vendrá. El verbo ser, como no acabado, siempre continuado, en el pasado, en el presente, y en el futuro. Y más allá de los tres tiempos, más allá, en la eternidad de Dios, que supera el tiempo, de los hombres, y supera también, completamente, infinitamente, el Evum, de los ángeles, incluso. Dicho, el sujeto que se repite tres veces, dicho, el verbo gramatical que se repite tres veces, ¿qué se añade, en qué se distingue en estos tres tercios? En el primero tenemos, en el principio, el verbo en el principio, en el segundo, el verbo junto a Dios, y en el tercero, el verbo era Dios. Traducido al moderno sería, eternidad del verbo, el primero, distinción de personas con el Padre, el segundo, el verbo estaba junto al Padre, y divinidad del verbo, el tercero, el verbo era Dios. Eternidad del verbo, distinción de personas, divinidad del verbo. El lenguaje de la teología, se vale de palabras más abstractas, pero San Juan dice exactamente lo mismo, con palabras más concretas, más poéticas. El lenguaje técnico gana en abstracción, que es una gran cosa, la abstracción formal, capta esencias, pero el lenguaje antiguo, el lenguaje poético, gana en concreción, en fuerza, en poesía. El versículo 2, vuelvo a insistir, dice lo mismo que el versículo 1, pero en una sola línea, el, el verbo, sujeto tácito, sujeto expresado por un pronombre personal, el era, el mismo verbo, en el principio, y junto a Dios. Que junto a Dios indica la distinción de personas, sí, porque nadie está junto a sí mismo, dice el mismo santo Tomás. Si no está junto a, es compañía, es una alteridad, es otro, el hijo y el padre. Son profundamente uno, y son dos. Un solo Dios, dos personas, en este caso estamos mencionando. Y el nexo de amor que los une, que es el Espíritu Santo, tres personas, un solo Dios. Junto a indica eso. Se podría hacer una nota gramatical, para que ustedes vean, en latín, apudeum, junto a Dios, en acusativo, que es un caso de movimiento. No es un junto a, quieto, estático, sino que se dirige a, mucho más patente en griego todavía, si lo leen, en el principio de la segunda línea, pros ton zeon, hacia Dios, hacia el padre. es un junto a, ciertamente, eterno, acto puro, pero también es, este, es dinámico. El verbo, este, siempre mirando al padre, hacia el padre. que también fue la espiritualidad de Cristo Jesús cuando se encarnó y fue verdadero hombre. Toda su vida fue hacia el padre, pros ton zeon. no solo apudeum, junto a Dios quieto, sino yendo hacia el padre, en la infancia, en los largos años de vida contemplativa, y en su vida activa. Toda su predicación en Galilea, sus repetidos ascensos a Jerusalén, son una subida al padre, máxime, la semana de la pasión, la última cena, y la pasión y muerte, hacia el padre. Lo dice expresamente en la última cena, en el mismo Evangelio de San Juan más adelante, voy al padre, dejo el mundo y voy al padre. Consigue la verdadera esencia de la espiritualidad de Cristo, que nos deja a nosotros como legado. Nuestra vida también es lo mismo, vamos hacia el padre. En Cristo, hacia el padre, siempre mirando al padre. Nuestra materia es teología moral del Nuevo Testamento, y la moral es eso, el camino hacia Dios, los actos humanos en orden a Dios, yendo hacia Dios, hacia el padre. En esta frase, aparentemente dogmática, está encerrada toda la teología moral, prostonceón, hacia Dios, hacia Dios padre. Todos los actos humanos, desde el mal, todos, todos ordenados hacia Dios, mirando a Dios. Cabría también preguntarse sobre qué significa este principio. Podemos recurrir a la concordancia, aquí, o al léxico, o podemos simplemente también por sentido común darnos cuenta de que no es solamente un principio cronológico, no es en el principio de una historia. Lo primero que viene a nuestros oídos es la semejanza con la primera frase del Génesis. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. San Juan quiere imitar al Génesis. San Juan quiere escribir un nuevo Génesis, un nuevo Génesis con mayúsculas, más grande que el Génesis, del comienzo de la historia. Se le asemeja y se le distingue, porque en el Génesis teníamos, en el principio creó, es el principio de las criaturas, es el principio del ser creado, es con creado con su historia. Aunque quizás también el Génesis va más allá. Ese verbo tan rico, exclusivamente divino, no es puramente histórico. Pero en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan que estamos leyendo, ciertamente que quiere ir más allá que el Génesis, más allá que Moisés. Porque no estamos hablando del comienzo de la criatura, en el principio creó, sino en el principio era. En el seno de la Trinidad, antes de la historia, cuando no había ninguna criatura. En el principio era el Verbo, y el Verbo junto a Dios, junto al Padre. Antes de la historia, Dios, profundamente uno, pero tiene una riqueza de personas. Está el Padre que eternamente engendra al Hijo, y el Hijo eternamente mira y vuelve al Padre. Y de ambos procede la tercera persona, que se llama Amor, con mayúsculas, o Ton, con mayúsculas, o Espíritu Santo. Es un principio, entonces, más que cronológico. Es un principio ontológico. Da la razón a todo el ser, de Dios y de la criatura. No existió nunca un tiempo en el cual el Verbo no fuera. Clásica frase de los católicos ortodoxos en contra de los arreanos, que decían, hubo un tiempo en que no había Verbo. Comenzó a existir. No, 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 siempre. En el principio. En el principio, antes de la historia, en el seno de la Trinidad, siempre hubo Padre, y el Padre siempre tuvo Hijo. En el principio. Tiene también valor causal, igual que en el Génesis. Por el Verbo, va a crear todas las cosas, que es lo que leemos a continuación en el versículo 3. En el versículo 3, es por él todo fue hecho. Y sin él, nada de todo lo que ha sido hecho. Una vez más, la forma poética es la misma. Dice dos veces la misma cosa. Primero en positivo, después en negativo. Hay paralelismos idénticos, paralelismos antitéticos, como este, dice por el contrario lo mismo. Y otros análogos, que dicen más o menos lo mismo, incluyendo una variación que enriquece. Entonces, teníamos acá, todo fue hecho por él, y sin él, nada fue hecho, de todo lo que ha sido hecho. Leo en latín, omnia, per ipsum, facta sunt. Está el per ipsum, ¿ve? Como se ve la causalidad ahí. Et sine ipso, sin él, factum es niquil. No se hizo nada de lo que fue hecho. Leemos griego, panta, diaftu, eieneto. Que, jorizavtu, eieneto, udeen, ogegonen. Entonces, todo, todas las cosas, por él, devinieron, fueron hechas, ya es otra forma del ser, el devenir. No es el verbo ser como se predicaba del verbo, eieneto, facta sunt. Hay una pasividad en la criatura, un llegar a ser. Y jorizavtu, sin él, en griego, también significa fuera de él. Esto es más rico el griego que el latín. Joriz, que tenemos ahí, fuera de él, o sin él, es lo mismo en griego. Entonces, si decimos sin él, estamos en una argumentación antimaniquea. Todo fue hecho por el verbo. Sin él, nada. No hay otro principio creador de la materia, o del mal, o de fantasía maniquea de cualquier tipo. Queda rechazada. Sin él, nada. Todo. Fue por Dios y por el verbo. El padre pronunciando su verbo. Pero, la otra lectura de la preposición griega, joriz, también significa fuera de, indicaría más bien, fuera de, el verbo nada existe, más bien, la conservación de todas las cosas en Dios. Nada existe fuera de Dios. Si estuviera estrictamente fuera de Dios, se desvanecería en la nada. Permanentemente nos confiere el ser. Se llama conservación de las criaturas. Ese dogma, esa maravilla de la sabiduría, que también, si la meditáramos unos pocos segundos, es capaz también de estructurar toda la teología moral del Nuevo Testamento. Todo subsiste en Dios. Fuera de él no hay nada. Si fuéramos conscientes de eso que cada instante recibimos el ser de él, nuestros actos humanos serían distintos también. Totalmente ordenados a aquel del cual venimos, en el cual somos y hacia el cual vamos plenamente. Todo fue hecho por él y sin él o fuera de él nada. Cuatro. En él era la vida y la vida era la luz de los hombres. En él, en el verbo, en este logos, era la vida y la vida era la luz. Este versículo cuatro está estructurado en base a dos grandes conceptos, vida y luz. ¿Qué significa esta vida y esta luz? Inipso, vita erat. Et vita erat lux. ¿Qué es esta vita y lux? En griego, en afto, yoí in, que yoí in to fós tonantropon. Yoí significa vida y fós significa luz. La vida, decían los escolásticos, es el ser de los vivientes. Es una forma muy elevada del ser. Los entes sin vida tienen ser, pero es muy inferior a los vivientes. Los vivientes tienen un ser mucho más rico, que se mueve desde dentro, tiene automoción. los vegetales primero, un roble, es muy superior en la escala de los seres a un grano de arena, a una acumulación de cosa inerte. Más aún, el reino animal, que ya tiene automoción incluso local, un caballo, unos animales más nobles, un perro, un gato, se mueven, desde dentro se mueve algo misterioso y tienen vida, son grados elevados del ser. Nosotros mucho más tenemos en común eso con los animales y aparte la inteligencia y la voluntad en común con los ángeles. Los ángeles también tienen vida. Vamos subiendo en la escala de los seres y predicamos en el grado más excelente, en el más elevado lo decimos de Dios, del Verbo y del Padre. En él estaba la vida con mayúsculas, el ser que se mueve desde dentro absolutamente, sin pasividad alguna. La fuente indefectible, infinita del ser, la vida más elevada. Y esta vida más elevada es llamada también luz. La luz metáfora clásica, no eterna de la vida intelectual, de la vida con inteligencia y con amor. Se dice sobre todo de los vivientes superiores, se dice de los hombres y se dice de los ángeles y se dice de Dios. Tiene la luz, la luz de la inteligencia que se inclina en forma de amor. Entonces, el versículo 4 nos enseña sobre el verbo y ciertamente lo mismo del Padre, ¿no? Que típico de él es el ser en su escala más, en su estrato más elevado, vida. Y no cualquier vida sino la máxima, la más inteligente y la más amante, luz, que se derrama sobre los hombres, sobre los ángeles y sobre toda criatura, especialmente los que tienen vida intelectual. Versículo 5 La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Encontramos aquí dos conceptos muy joánicos, muy de Juan, luz y tinieblas. términos teológicos ya conocidos en la época del Evangelio ya aparecen en los escritos de este grupo monástico de Qumran. San Pablo también da testimonio de esta lucha entre las luz y las tinieblas para no hablar del Antiguo Testamento que también trata el tema más de una vez. Luz y tinieblas. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. En este versículo quinto es importante aclarar qué son estas tinieblas. In tenebris luchet tenebre eam non comprendeut. En griego to fos en tiscotía feni que iskotía opto ucatelaben. Fos es luz iskotía la tiniebla la oscuridad. Para explicar la palabra esta escotía podemos buscarla en la concordancia y vamos a encontrar un montón de ocurrencias. Sale al encuentro eso significa ocurrencia. Sale al encuentro muchas veces escotía en el Nuevo Testamento en la Antigua. Y leyendo se nos va a aclarar de qué se trata. Podemos valernos de un léxico buscamos ahí escotía o tenebre si el léxico está en latín o en inglés o en castellano en lo que esté. Los antiguos son más precisos porque van examinando donde exactamente donde aparece la palabra. A veces los traductores variaron y uno se pierde una de las ocurrencias o le aparece una que originalmente no era esta palabra. Ese es el defecto de las traducciones siempre aportan mucho. Entonces la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Se podría pensar que las tinieblas son los hombres a continuación del versículo 4 que dice la luz de los hombres pero no es muy frecuente en la escritura que los hombres se han llamado tinieblas. Se puede entender hay tinieblas en nosotros después de la naturaleza caída ciertamente que las hay. Pero parece más bien tinieblas referirse si uno lee las ya les digo las otras ocurrencias de la palabra hay una especie de preferencia y de y de insistencia incluso de que esta palabra escotía se dice más bien de las de la maldad no tanto de los hombres sino de los ángeles. suprahumana la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Una cosa no se contrapone a la otra fuente de las tinieblas del pecado y del mal ciertamente que es la que apareció en los ángeles primero después en nosotros pero están unidas los ángeles malos son principios del mal en la historia de nuestros primeros padres y también en nuestra vida. por lo menos remotamente las tinieblas no la recibieron hay un no en las tinieblas acá se introduce la criatura que que peca que defecciona del fin último hay un no Dios quiere dar y llevar hacia Dios y Dios es ciertamente una causa de poder infinito que mueve a la criatura pero la criatura tiene la libertad a la criatura intelectual de decirle no de no ir al fin último de nuevo nuestra materia sobre los actos humanos pueden vibrar en consonancia con la emoción divina y decir sí Dios mueve y la criatura también desde dentro se mueve Dios la mueve por dentro y dice sí pero también la criatura libre puede decir no sea el ángel sea el hombre nuestros primeros padres dijeron no al precepto paterno el precepto paterno decía de este árbol sagrado no comeréis reconoceos hijos acá está la marca de que yo soy padre y vosotros hijos el que desconoce el precepto paterno desconoce al padre no lo quiere tener por padre quiere ser él la fuente de su vida y de la autonomía ese es el pecado original gravísimo que siempre nosotros reeditamos siguiendo a Adán Cristo Jesús vino para hacer exactamente lo contrario y de eso vamos a hablar en la encarnación del verbo en el versículo 14 hasta aquí llegamos en la lectura de hoy en el versículo siguiente vamos a bajar ya a la historia técnica cinematográfica va a aparecer ahí la escena en Palestina con un hombre al cual lo podemos ver ya este con contornos bien definidos llamado Juan Dios ha hecho la gracia significa Dios ha hecho la misericordia pero nos quedamos aquí hasta el versículo 5 todo en el ámbito de la Trinidad en lo alto en lo alto y con quizás alguna alusión a los hombres y a los ángeles gracias gracias Gracias.